Hola Diana, muchas gracias. Muy buenos días con todos. Voy a pasar a compartir la presentación. Bueno, esta es una presentación que ya se viene realizando en realidad el estudio. Venimos realizándolo ya desde hace muchos años. Es el perfil del vacacionista nacional, pero en esta oportunidad es muy grato para mí poder presentarles las mujeres en movimiento, porque la gran mayoría de nosotras nos dedicamos a viajar, a buscar nuevas experiencias y vamos a ver ese perfil de la mujer vacacionista. Vamos a empezar primero por la ficha técnica. Lo que se hizo, el universo fue hombres y mujeres de nacionalidad y residencia peruana con edades comprendidas entre los 18 a 64 años de edad, que pertenecen a los niveles socioeconómicos ABC y que hayan efectuado al menos un viaje por vacaciones dentro del país entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós. La muestra se realizaron un total de mil seiscientos treinta encuestas en línea, de las cuales se identificó a seiscientos ochenta y seis, a ochocientos sesenta y seis encuestados como vacacionistas, de los cuales cuatrocientos sesenta y nueve son mujeres. La metodología, pues se llevó a cabo, es una investigación de manera cuantitativa, mediante encuestas en línea, es decir, online, utilizando un panel representativo de la población urbana a nivel nacional. Y el trabajo de campo estuvo a cargo de la empresa Análisis y Decisiones Estratégicas SAC y se llevó a cabo durante el dieciocho de junio y el tres de julio del año dos mil veintitrés. Ahora, vamos a descubrir a la vacacionista nacional dos mil veintidós. Es importante destacar que en el año dos mil veintidós, la mayoría de mujeres peruanas decidieron aprovechar al máximo sus vacaciones explorando los encantos de su propio país. Esto nos da una gran oportunidad porque las mujeres, si bien es cierto, muchas queremos ir al exterior, conocer lo que lo que los otros países nos pueden ofrecer. La mujer también se siente muy identificada con todo lo que tiene que aprovechar dentro de su propio país y quiere conocer antes incluso lo que tiene su país para ofrecer en todo lo turístico antes de ir a algún lugar al exterior. Entonces, acá vamos a descubrir a Elena. Vamos a ver qué es lo que le apasiona, vamos a ver qué es lo que le gusta, qué es lo que hizo, cómo fue que exploró los rincones del Perú. Entonces, ¿quién es Elena? Pues Elena es una mujer joven de treinta y seis años, clasificada en el estrato socioeconómico C y actualmente mantiene una relación amorosa. Pues, ¿cómo se preparó para su viaje? Ella fue muy, muy precavida con todo lo que implicaba el viaje. Entonces, investigó con mucha determinación en redes sociales, en páginas de turismo, comentarios de las páginas que comienzan a dejar otras personas que ya vivieron la experiencia. También, incluso, tiene mucho que ver todos los comentarios, si bien es cierto, de personas que publican en redes sociales que ella no conoce, pero también se deja llevar mucho por los comentarios y experiencias de las personas con las que ella ya tiene una relación. Llámese padres, llámese hijos, llámese amigos, compañeros de trabajo, etc. Y es acá donde también ella decide realizar su viaje de manera independiente, es decir, por cuenta propia, y gestionando cada uno de los detalles como a ella le gusta. Hay que recordar, tal como nos dijo Javier, las mujeres somos muy meticulosas y queremos que todo se haga como nosotros lo tenemos planificado. Y para los viajes no es una excepción. Bueno, ¿con quiénes viajó y cómo viajó? Pues embarcó esta mencionante aventura junto a sus padres, optando por disfrutar de sus vacaciones en una cálida compañía familiar. Escogieron el ómnibus como el principal medio de transporte. ¿A dónde fue? Pues exploró mucho más de su lugar de residencia. Ella decidió ir un poco más lejos de donde vive. Y es así donde comenzó a enfocarse a qué lugares podría ir. Como primera opción tiene que decidió descubrir todo lo que la capital ofrece. Entre ellos, la capital está siendo considerada como uno de los lugares gastronómicos para vivir esa experiencia, por ello también lo decidió. También decidió ampliar un poco más sus horizontes e ir incluso un poco más allá, que sería Ica, ver todo lo que Ica puede ofrecer. Es un lugar que está creciendo muchísimo y le interesó mucho a Elena. ¿Qué alojamiento utilizó? Pues decidió quedarse en algo cómodo y lo hizo a través de hoteles, en este caso en un hotel de tres estrellas, disfrutando de una estadía de cuatro noches aproximadamente. ¿Cuánto gastó? El total de su viaje es un promedio de 570 soles. ¿Y qué actividades comenzó a realizar? Pues disfruta de una amplia gama de actividades, desde explorar el turismo urbano para deleitarse con la exquisita gastronomía, hasta sumergirse incluso en la belleza de la naturaleza. Y eso ya lo vamos a ver a mayor profundidad conforme avance la presentación. Ahora, es importante que Elena también considera nuevas opciones de turismo. Y al igual, como lo mencionó Javier anteriormente, vemos que las mujeres y ya todos en general, vemos a las mascotas ya como parte de la familia. Son hijos, son hermanos, son compañeros, entonces Elena tampoco es la excepción. Y ella, junto a su fiel compañero Max, su perrito, estaría encantada de vivir aventuras de viaje que incluyan a su mascota. Y eso es algo que están apuntando mucho ellas para poder vivir la experiencia con el engreído de la casa. Ahora, exploraremos el perfil de la vacacionista nacional ya un poco más a profundidad. Entonces, ¿cuántas mujeres viajeras disfrutaron sus viajes de vacaciones dentro del país en el año 2022? Pues la población que se evalúa es de nivel socioeconómico ABC, de 18 a 64 años, que se compone de aproximadamente 8.7 millones. La vacacionista nacional en el año 2022, el vacacionista nacional representó el 31%, que eso nos da 2.7 millones. Y ¿quiénes son mujeres? Pues tenemos un 56%, que representan 1.6 millones de vacacionistas en el año 2022, netamente mujeres. Empezamos con los rasgos demográficos de las mujeres que viajaron durante las vacaciones. Pues tal como lo vimos con Elena, son mujeres jóvenes, con una edad promedio de aproximadamente 36 años, pertenecientes al cemento socioeconómico C de la región Lima y que se encuentran en una relación sentimental. Podemos ver acá a mayor rasgos, por ejemplo, de la región de residencia, la mayoría es de Lima, con un 61%. No obstante, por las otras regiones, también encontramos mujeres vacacionistas. El nivel socioeconómico C es el que predomina. Sin embargo, el nivel socioeconómico AB quizás tenga una preferencia un poco más a viajar al exterior. Sin embargo, a raíz de la pandemia, se vieron también muy cambio de chip y decidieron también conocer lo que ofrece el Perú. Y es por eso que también ha crecido un poco con un 40%. En situación actual, pues prácticamente el 70% de ellas tiene una relación amorosa. Y como vemos en las generaciones que están divididas por Centennial, Millennials, Generación X y Baby Boomer, son los jóvenes quienes representan los Centennials y Millennials, las jóvenes en este caso, quienes estarían realizando mucho más viajes y volviéndose esa vacacionista que conocen. Preparación para el viaje. ¿Buscaron información antes de partir? Pues sí. Algo que sí cambió mucho durante la pandemia y que hubo este cambio de mentalidad fue que anteriormente muchos, tanto hombres como mujeres, no buscaban información porque ya querían ir un poco a la aventura, querían ir a este quel, qué es lo que podía ofrecer el lugar. Sin embargo, a raíz de la pandemia, se tuvo que comenzar a buscar información más que nada para estar precavidos, para ver el tema de salud, para ver el tema de seguridad. Entonces se comenzó a buscar información y eso es algo que se ha migrado a estos nuevos años, ¿no? Es algo que a partir, por ejemplo, del año 2019 no se hacía tanto y que ahora sí, y se ha mantenido, como lo vemos acá en el caso de las mujeres. Ellas sí buscaron información antes de partir, lo hicieron por medio de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, que se ha vuelto una fuente de información. Más que ser una red social de entretenimiento, también se está volviendo una red social de información y que personas compartan sus experiencias por este medio, hace que también ellas quieran probar esa experiencia. Entonces comienzan a evaluar. Las redes sociales son muy importantes. También las páginas web, como en el caso de la plataforma Itúque Planes, donde comienzan a buscar esas promociones atractivas y lo que se ajuste a su presupuesto para poder ir. Por otro lado, el boca a boca se ha posicionado como una fuente extremadamente de confianza y que es muy importante, porque ellas valoran mucho, las mujeres valoramos mucho, las opiniones sinceras y actuales, y sobre todo de las personas a las cuales nosotros le tenemos harta confianza. De ellos que ya vivieron la experiencia, podríamos tomar la decisión de incluso ir al mismo lugar, tomar el mismo tour, tomar la misma experiencia que vivió esa persona a la cual yo le tengo mi confianza. También vemos, por ejemplo, los foros, las páginas web, los comentarios en TripAdvisor, las agencias de viaje de turismo, o sea, de manera presencial o virtual, ambos canales ya se han vuelto muy importantes. De igual manera, por la pandemia, el presencial dejó un tiempo, pero está volviendo a retomar y el online ha tomado la importancia que en estos tiempos actuales merece. Bueno, ¿con quiénes disfrutaron del viaje y qué medio de transporte te utilizaron? Bueno, pues las vacacionistas optaron por viajar con compañía de absoluta confianza nuevamente, por ejemplo, con grupo familiar directo que pueden ser papás, hermanos, hijos, más que nada con aquellas personas con las que comparten residencia. Hay que tener claro que en el 2022 todavía se tenía un poco lo de las restricciones de COVID, todavía se tenía un poco del temor y decidían viajar con personas que ellas conocieran y que comparten residencia. No obstante, los grupos nuevamente, antes de pandemia, los grupos de viaje grandes comenzaron a crecer. Y como lo dijo Javier, las mujeres quieren viajar con mujeres y quieren tener ese grupo de amigas, de compañeros de estudio, de personas con las que trabajan, formar un pequeño grupo e irse a un viaje por lo menos de tres noches. Y eso es lo que ha comenzado nuevamente a surgir y se ve como la tercera opción. Quieren viajar con amigos, con familiares, pero sin niños, para poder vivir como ese momento de espacio para ellas mismas. Es lo que están buscando. De igual manera, ¿qué transporte han utilizado? Pues los dos medios de transporte tradicionales que se utilizan son el ómnibus, que está en primer lugar, y tenemos el avión. Nuevamente, están volviendo a considerar estos medios de transporte porque a raíz de la pandemia hay que recordar también que todos comenzaron a emigrar a sus propios carros, alquilar una movilidad particular entre los amigos, entre la familia, para no estar expuestos. Sin embargo, nuevamente se está retomando esto del ómnibus y el avión, donde ya se puede compartir con demás personas sin ninguna necesidad de miedo, sin ninguna posibilidad de contagio, y eso es lo que ahora están comenzando a optar, y es lo que optaron las mujeres al momento de viajar. Ahora, explorando lo mejor del país, los destinos nacionales que más visitó. Acá tenemos un top 5, que durante el 2022, las mujeres decidieron, por ejemplo, en primera opción, viajar a la capital con un 15%, Lima, como les mencioné anteriormente, esto se debería quizás a que Lima está siendo categorizada como una, la capital está siendo categorizada como un destino gastronómico esencial, ir a conocer ciertos guariques, ir a conocer ciertos restaurantes, vivir un poco la experiencia de todo lo que se puede comer, de distintas presentaciones, eso es para Lima, en segundo lugar está Ica, que está creciendo bastante, con un 13%, las experiencias que se pueden vivir en Ica, los distintos tours que Ica está ofreciendo, son muy llamativos para las mujeres, sobre todo porque ya no es una simple chica que va y hace una actividad, sino que van y por lo general hacen entre tres a cuatro actividades, y suelen ser de aventura incluso, o tener ese contacto con la naturaleza, y sienten que Ica está ofreciendo esas características. También contamos con Cusco, que sigue siendo también, debido a Machu Picchu, debido a la cultura que ofrece, está también ocupando el tercer lugar, tenemos a Piura con un 8%, las vacaciones de sol y playa, las vacaciones que se disfrutan, y en quinto lugar tenemos Arequipa, también posicionado con cultura, con tradición que ellas estaban buscando, y es acá como vemos el top cinco de los principales destinos que visitaron en el año 2022. Cabe mencionar que tenemos acá los otros cinco también mencionados, para que puedan tener una idea de cuáles fueron los otros lugares que decidieron visitar, no tanto a comparación del top cinco, pero también que podrían comenzar a subir. ¿A dónde fue la mayoría? Pues acá lo vamos a ver a nivel de macro región, y a nivel de distancia. Por ejemplo, la macro región más visitada fue la macro región centro, y esto tiene mucho sentido, porque lo hemos visto, que las principales dos regiones que han visitado son Lima e Ica, entonces han optado más por el centro, no obstante, tanto el norte como el sur están teniendo un excelente porcentaje también de visita, y es porque si se dan cuenta, en la anterior diapositiva, las mujeres no solamente se quedan en visitar ciertos lugares específicos como Lima e Ica, sino que tratan de expandirse a más macro regiones, y eso es lo que hace tan rico que decidan viajar y conocer distintas realidades, distintas culturas. Si bien es cierto, es el mismo país, pero cada departamento, cada región, les ofrece algo diferente. Además, lo bonito de acá es que las mujeres ya no deciden viajar solamente algo cerca, sino deciden expandir un poco más su territorio e irse a lugares fuera, lejos, de donde ellas viven, ¿no? Y por ejemplo, esto también cambió a raíz de la pandemia. En la pandemia, las mujeres que seguían siendo vacacionistas tenían ese deseo de viajar y cuando las restricciones fueron sacadas temporalmente a algunas cosas, ellas decidieron viajar, pero dentro de su región de residencia y eso aumentó este porcentaje. Sin embargo, en el 2022 y de lo que ya viene de largo con las siguientes mediciones, nos damos cuenta que los viajes fuera de la región han comenzado nuevamente a tomar esa importancia y es lo que les gusta para poder salir de esa zona de confort y de quizás del lugar que ya conocen a ir a aventurarse a otros, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que más de la mitad decide viajar a un departamento no vecino, quizá para vivir esa experiencia que la pandemia en su momento no le permitió. Preferencias en el alojamiento, ¿dónde se quedaron durante su viaje? Pues acá vemos que tenemos el alojamiento pagado, el alojamiento que es casa de familiares o amigos u otro tipo de alojamiento que se compone de casa, departamento propio o quizás carpas y campamentos, ¿no? Vemos acá que el 66% de ellas prefieren quedarse en un alojamiento pagado, sobre todo vemos la preferencia clara por los hoteles, específicamente el de tres estrellas. Vemos también que hay un 30% que dice que quizás por cuestión de ahorrar decide quedarse con familiares o amigos en alguna casa, más que nada quizás para ese dinero invertirlo en otras actividades y no tanto en hospedaje. Si hacemos un comparativo de las mujeres que decidieron emprender la aventura por cuenta propia y las que hicieron por agencia de viajes, vemos que obviamente por agencia de viaje es mejor que se queden con un alojamiento pagado, suele ser también el hotel de tres estrellas y en todo caso contrario, las que viajaron por cuenta propia más que nada utilizan este estilo para poder ahorrar, entonces decidan quedarse en casa de familiares o amigos. Lo que sí es que también nuevamente a raíz de la pandemia esto cambió, comenzaron a quedarse un poco más en lugares pagados por cuestión de esa percepción que es más seguro, es más seguro tanto para mí como para mi familia con las personas con las que estoy viajando, entonces optaron mucho por eso y es algo que también se ha venido a quedar. No obstante, nuevamente volver a compartir quizás con un familiar que tú tienes allá donde vas a ir de vacaciones o un amigo que te está ofreciendo su casa está nuevamente volviendo a surgir y eso es algo para volver a compartir esos momentos que se quedaron estancados por la pandemia. Ahora, ¿cuánto es el tipo de noches que se están quedando? Pues en promedio son cuatro noches. Si hablamos igual tanto por cuenta propia o por agencia de viajes es la misma cantidad de noches. Organización y gastos del viaje, ¿cómo planificó y cuánto invirtió? Pues como se los he venido contando durante la presentación, la organización por cuenta propia es la más alta ellas deciden arriesgar e ir por la misma aventura pero ojo, no es simplemente voy a la aventura y ya está, sino que tienen una planificación previa pero por ellas mismas, no con ninguna ayuda. Tienen también las que decidieron hacerlo con el apoyo de una agencia de viajes que también es agencia de viajes o fue una recomendación, la vieron por redes sociales o es algo que ya tenían un histórico donde dijeron ok, esta agencia me ayudó en algún momento la vuelvo a utilizar. y también están las que deciden hacer ambas cosas, algunas cosas las planifico yo por mi cuenta porque me siento cómoda así como por ejemplo los tours u otras cosas como el hospedaje, mi boleto, lo hago con agencia de viaje y hacen como un mix y eso representa un 13%. ¿Cuál fue el gasto total durante el viaje? Pues en promedio gastaron 570 soles, las que viajan por cuenta propia gastaron aproximadamente 533 soles y las que decidieron hacerlo por agencia un poco más debido a que es un poco más costoso que fueron 644 soles. En total, gasto diario estuvieron en aproximadamente 152 soles. Esto es un gasto por persona. Ahora, ¿qué actividades durante el viaje que quisieron, que disfrutaron, que tomaron para hacer? Las mujeres viajeras han experimentado una amplia gama de actividades durante las vacaciones. Desde explorar la vida urbana y disfrutar la gastronomía local, ¿no? Acá como lo estamos viendo en primer lugar, el disfrutar de ir a conocer la ciudad, de ir a pasear, de ir a tomar fotografías incluso, es el 51%. Nuevamente, gastronomía está tomando una importancia relativamente porque vemos que ocupa el segundo lugar. Quieren disfrutar de actividades gastronómicas, buscar esos huequitos, esos lugares donde pueda probar algo nuevo, algo hecho de ahí mismo, de esa región, algo importante, conocer los nuevos sabores que está teniendo cada región. Entonces, eso es algo que les llama mucho. El conectar con la naturaleza, eso es algo que también la pandemia dejó. El hecho de poder viajar pero tener que estar en lugares abiertos, en lugares naturales, era lo que les gustaba y eso también ha venido a quedarse y está ocupando el tercer lugar, a poder disfrutar de la naturaleza, a poder ir a parques, a poder disfrutar de esas actividades al aire libre. De igual manera, tal como lo mencionó también Javier en su presentación, tenemos en un cuarto lugar las compras, a las mujeres nos gusta comprar, es algo que nos apasiona, incluso sea para nosotras mismas o comprar para la gente que queremos. Entonces, eso también lo hacen durante el viaje, los souvenirs, ir a comprar algo que identifique que yo conocí esa región y quiero llevar algo para mi casa, algo representativo y ahí se va viendo. Y en quinto lugar, si hablamos de un top 5, tenemos el turismo cultural, que es obviamente todas las regiones lo ofrecen, el Perú es muy rico en cultura, entonces todas las regiones tienen algo para ofrecer en este sentido y es lo que también está buscando la vacacionista y es lo que ha hecho. Y acá encontramos también otras actividades como sol y playa, esparcimiento, la diversión nocturna que es más que nada viajar y salir con las amigas, disfrutar de una noche de disco, tenemos el bienestar, el turismo de aventura, el turismo religioso, el turismo comunitario y en promedio la mujer está realizando alrededor de cuatro actividades para poder sacarle al máximo ese viaje tan esperado que tuvo luego de la pandemia. Ahora, si hacemos un foco y nos vamos netamente a las actividades gastronómicas, pues, ¿qué hicieron? Recordemos que las actividades gastronómicas fueron el segundo lugar en popularidad de las actividades ocuparon el cuarenta, era el cuarenta, representan el cuarenta y siete por ciento de las vacacionistas y por ejemplo, tenemos acá dos, ¿no? Las dos principales que realizaron fueron degustaciones, como les venía diciendo, de comidas y bebidas, lo que es representativo de cada región, qué me gusta, qué puedo comer, denme, buscan incluso, como buscan mucha información, buscan cuál es el mejor lugar donde puedo comer esto o cuál es el mejor lugar que tiene el plato estrella, entonces van y lo prueban y viven la experiencia por ellas mismas. Tenemos las rutas gastronómicas, también el hecho de que algún tour ofrezca una ruta desde cómo se elabora cierto producto o la materia prima del producto para convertirlo al final en un plato representativo del país, ahí van a estar y es como la segunda actividad que realizaron, ¿no? También encontramos otras como tours especializados en guarí, que es visita a agricultores, visitar las granjas, incluso se animaron a las clases de cocina porque ya la cocina no está netamente ligada a la mujer, sino más que nada por la experiencia de la cocina y es acá donde en promedio están realizando dos actividades gastronómicas y las dos más populares son las que les mencioné, Acá pueden ver todo lo que pudieron realizar. Ahora, tal como les comenté, los servicios Pret Friendly son los que están ahorita latiendo y son los que se deberían comenzar a tener un poco también, tomar un poco más de relevancia. ¿Estarían incluso las mujeres interesadas en compartir una experiencia con su mascota? Pues sí, existe un 35% de ellas que dice que sí tomaría esa opción, sobre todo porque la mascota ya dejó de ser simplemente eso, una mascota, ahora es parte de la familia, es un amigo, es un compañero, es un hijo en muchos casos, entonces, al ya formar parte de este núcleo y que la mujer considera a su núcleo familiar algo, lo más importante, pues quieres que ese pequeño ser también viva la experiencia contigo y es así como que sí tomaría y hay que comenzar a ver como que esto como una oportunidad para agregarlo, ¿no? Las características que tiene la mujer que sí optaría por esta experiencia, pues son jóvenes también, el 37%, y esto tiene mucho sentido porque recordemos que ahora hay mujeres, hay una cierta parte de la población mujer que no es mamá y que por ello ha decidido por decisión propia y ha decidido tener una mascota y es con esa mascota quizás su familia son ella y la mascota entonces viajar con ella en algún lugar son por lo general de nivel socioeconómico A, B porque son las que podrían dar el dinero necesario porque implica un gasto más el hecho de llevar una mascota, son otro tipo de cuidados, otro tipo de experiencias y también lo harían aquellas personas que deciden viajar por cuenta propia es decir, las que organizan su viaje desde inicio hasta fin por ellas mismas y ahí estarían incluyendo y viendo qué podrían hacer con la mascota nadie mejor que la misma dueña para conocer qué es lo que podría hacer con su con su perro con su gato con la mascota que en ese momento tengan, ¿no? Y esta es una muy buena oportunidad para tenerlo en cuenta y eso sería todo por mi parte acá les dejo mi correo electrónico porque si tuvieran alguna duda o consulta y muchas gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!